Cuasar TV, las noticias en breve. Tras la renuncia de Plácido Torres Pineda como Procurador de Justicia de Michoacán, legisladores locales coincidieron en que respetan la facultad que le asiste al Ejecutivo de presentar propuestas al Poder Legislativo para el relevo, pero aclararon que evaluarán puntualmente cada perfil. Integrada por los tres poderes del Estado de Michoacán, se instaló formalmente la Comisión Estatal Bicentenarios para la Libertad de América Latina. Fue conformada para promover la conmemoración y vigencia del legado de José María Morelos y Pavón en los Bicentenarios de los tres de sus gestas fundamentales que son los Sentimientos de la Nación, la Constitución de Apatzingán y la instalación del primer Tribunal Superior de Justicia en el 2015. No habrá más concesiones para el servicio del transporte urbano, afirmó Ignacio Colina Quirós, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte en Michoacán. En Urio, municipio de Paracho, Michoacán, se ejecuta un concierto de la Orquesta Infantil y Juvenil de México como el hecho histórico en ese pueblo Purépecha. Este evento, que congrega a cientos de habitantes en esta región indígena, se lleva a cabo en el marco de la conformación. En esta comunidad, también una orquesta sinfónica comunitaria que próximamente quedará integrada. El técnico de Monarcas Morelia, Carlos Bustos, destacó que el triunfo obtenido en el partido contra Tigres dejó al equipo motivado para jugar un segundo partido en casa, ahora contra los Cholos de Tijuana, este sábado en el Estadio Morelos al saldar la deuda con la afición tras la derrota del Toluca. La mañana de este viernes, Marta Laura Chávez García, de 26 años de edad, perdió la vida al incendiarse su cuarto donde dormía en la Colonia Indeco de Morelia, Michoacán. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes 2 de agosto en Morelia, temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máximas de 28 grados, con altas probabilidades de lluvias por la tarde-noche. La afluencia de humedad hacia el interior del país provocará durante el fin de semana nublados con lluvias de moderadas a fuertes en el norte, centro y occidente del país.